¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si voy a terminar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si voy a terminar Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La presión de cada otro amor Otro amor que me será sentir Que me será feliz como a Dios ¿Quién será lo que me queda a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será lo que me dé su amor? ¿Quién será? 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 ¿Quién será lo que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si voy a terminar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si voy a terminar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será ese amor? ¿Quién será? ¿Quién será?